Y ya se empieza a sentir, a ver, a palpitar el MotoGP acá, en todas las motos que van llegando y que se van instalando en el centro de acreditaciones. Lugar y cita obligada para la compra de los tickets. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Termas. ¿De dónde eres? Santiago. Ah, soy de Santiago. Santiago de Chile. Bien. Ah, Santiago de Chile. Perfecto, bienvenido. Santiago del Estero también. Sí, Santiago de Chile. Pensé que eran los nuestros. Bueno, bienvenido. Muy amable, muchas gracias. Tú, ¿qué mes es esta que venís? Edición. Primera vez. Ah, bien. Bueno, bienvenido entonces. Te va a gustar, ya vas a ver. Sí, gracias. Hola, ¿de dónde eres? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿de dónde eres? De Santiago de Chile. Bien. Ah, igual que el amigo. Sí, andamos juntos. ¿Es tu primera vez acá? Es tu primer viaje, sí. Muy lindo. ¿Pero te gusta el MotoGP? ¿Fuiste a Tradiciones? Sí, yo soy un motoquero de como de 20 años ya. Bien, bien ahí. Y quisimos venir a este lindo lugar. Me ha impresionado la ciudad. Bien. Yo pensé que era una cosa más pequeña. Pero es muy grande y me impresionó. Y la gente, tanta gente que se moviliza en moto. Me ha impresionado. Mucho más que allá con nosotros ya en Chile. Y esto recién es el comienzo. Imagínate lo que va a ser de acá tres o cuatro horas. Mañana, claro. Va a ser fenomenal porque todo el mundo con sus motos ya lo vas a vivir con una linda...